Ok, bueno, entonces, por el esfuerzo de Pululo, lo vamos a declarar un empate, y porque la Diana está, está lesionada, así que Capitana Amarillo y Capitana Verde, elija cinco de los mejores, porque ahora va a ser de donde está Gil Obraciado, cinco, cinco, verde, cinco, no importa si son hombres o mujeres, cinco. El que logre pasar más braciado, se lleva el punto. Si me llegan a escoger si puedo usar los guantes, para no terminarme de reventar. No. Sí, mejor dígale a la Johanna que elija a alguien más, porque ella está por reventar o algo. No, yo prefiero dejar la sangre. Vaya, 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 vaya. Ok, chicos y chicas. Ok, vamos a ver, cinco braciados. Lulo, ¿qué le pasa? ¿Qué le falla ahora? Es que con el pantalón le hubiera dado. Yo te dije, así dale. Yo te iba subiendo un pie sobre el otro. Ajá, se traba los pies también. Más ensayos, Lulo, para que pase la próxima. ¿Qué le pasa? Calambre. Ok, equipo amarillo, manda sus cinco. Equipo verde, manda sus cinco. ¿Listos? Lula, respira que después me alazo este. Comparellamate Lulo. Lulo, ya está en aquel equipo. Ok, ya tiempo. Equipo amarillo, equipo verde, manda sus cinco. Equipo amarillo, equipo verde, manda sus cinco. ¿Listos? ¿Listos? Equipo amarillo, equipo verde, manda sus cinco. Alejandra, la primera. Ah, no va. Ok. Equipo amarillo, nombrenlo, por favor. Un paso al frente. Equipo amarillo, un paso al frente. Un paso al frente, los cinco. Ok, equipo verde, pase sus cinco. Ok, tenemos cinco versus cinco. Ay, 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 papá. Esto va a ser apretado. Capitana, a ver quién manda primero. Piedra, papel, tijera, ya. Gana la Alejandra. ¿Quién manda primero? Ellos. Los verdes, ok. De ahí, de la orilla, en este caso. Sí, se va a tocar el agua, claro, claro, claro. Se va a tocar el agua, claro. Ok. Uno, dos, tres, ya. Uno, dos, tres, ya. Vamos, Paco. Eso. Vamos, Paco. Bien, bien, Julio, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Paco. Una más, una más. Misma regla, tiene que tocar hasta en medio de los dos hierros. Vamos, Julio. Dale, dale. Eso, eso, Dios. Vamos, Paco. Una más. Vamos, Paco. Vamos, Julio, Julio. Una más. No puede poner los pies antes hasta que toque allá. Una más, una más. Y punto verde. Ok, amarillo. Ay, que me dolió. Ok, listo. Ya saben, no vale tocar abajo aquí, a este lado, hasta que no toque en medio. Ah, sí, sí, en medio. Ok. Listo. Sale. Es mi quiero, cirquero. Coraje, Paco. Coraje, chistín. Coraje. Así, chistín, vamos. Coraje, coraje. Ay, quedate, chistín. ¿Qué vas a ir haciendo, pues? Vamos, vamos. Vamos, coraje. Así. Vamos, coraje, chistín. Coraje. Coraje. Ay, quedate, chistín. Coraje, así. Vamos, ya, casi. Vamos, ya. Un, dos, tres, uno más. Punto amarillo. Bien, viejo. Bárbara, maje. Vale. Ok, verde. Vamos, Toño. Cualquier cosa, Toño. Vamos. Cualquier cosa. Vamos, Toño. Dale, dale, dale. Ok. Saquen la botella del agua, porfa. Es basura. Vamos, Toño. Eso, eso, eso. Vamos, viejo. Vamos, Chele. Vamos. Vamos, Chele. Vamos, Toño. Una más. Eso. Eso. Vamos, Chele. Así, Chele. Dale, Chele. Así siento yo que es mejor. Hasta que toques allá. Dale, aquí tienes que tocar. Esto es un objetivo aquí. Vamos, vamos. Punto B, Rele. Eso, Chele. Ok. Ay, no, para ser verlazo, graciado. Va a llegar allá. Allá estoy bien, mire, eh. Ok. A la cuenta del pito. Ya la regó con darle así, palmado. Así está mala la técnica. Esa es la técnica. Vamos, Chele. La respiración, Chele. La respiración. Ya está cierta. Ya está cierta. punto amarillo ok vamos con sapo verde a la cuenta del pito vamos 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 ok se viene el marillo ay cayó el marillo ok turno de choco veamos si lo pasa o no lo pasa tranquilo tranquilo el punto el punto el punto el punto el punto nadie lo va siguiendo nadie lo va siguiendo vale tranquilo tranquilo aquí ve aquí ve buena 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 punto verde ok vamos amarillo vamos 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 esto no es nada para los turanes decirle a Hilo a Hilo 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 esto no es nada para los turanes quiso vacío y ya amarillo sin tocar el agua dice el diablo huela ese es de valiente sin tocar el agua papá sin tocar el agua eso sí es ser un guerrero mire sin tocar el agua bebé no toco el agua ni siquiera un dedito huela 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 y todavía regresa al otro lado junto a amarillo ok señores y señores entonces esto se pone equipo pollitos amarillos 1 equipo aguacateros 1 aguacateros vamos a organizarnos al otro lado pues no pasa nada no pasa nada de lende lende l i boy a mi teléfono si esto está bien reñido 11 11 papá pero está bueno porque está sacando el capricho de la mayoría armando lo pasaba pero se confió no 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 hay abraciado ya otra onda y armando no lo pasa no lo pasan o sí pero no lo pasan más no lo pasan sí gracias a los pasos otra vez volvió a encontrar dice vaya hay que reorganizarse chicos porque ahora vamos con el lazo con nudos 1 por 1 1 por 1 ya hicimos dos juegos uno a uno vamos equipo verde esto no está perdido todavía vamos uno a uno el que gane el otro juego tiene la ventaja ya de ir 2 a 1 y prácticamente casi el toque de gracia así que mientras se organizan chicos ahora de la comida así que con los otros dos juegos se agarrar fuerza vamos 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 si se puede pero bueno bueno demostrando que para el día 9 todos estamos si yo la primera pero solo es lo volvió a hacer lo pasó mucho siempre ha dicho yo dicha calmada en el lazo de la debilidad de ella también que empieza muy loca muy loca y ahí donde pierda el empate está bueno porque así vamos como dicen exacto van viendo lo que puede pasar también exactamente así que ya se van preparando también para cualquier cosa así va la segunda vez en dicha ve ya tenía una cara de excepción que estaba desanimada si exacto no pero estaba como que dice la reggae no puedo no sirvo para nada o sea así va pero ha demostrado que para esto sí por lo menos así que esto está está apretado está tocado mexicanas uno a uno van y cada uno para el verde uno para el amarillo empatado mamá como si el agua y el perro en el juego y el dedo en él así como dice el chiste para que se levanten a la chicle cuando estaba fingiendo para ver si levanta a la gente que finge hay un dicho pues para ver si lo que cuando te hacen así en el chiquito a controlado preparados chicos coman bien descansen porque apenas vamos con el segundo juego falta dando más segundo vamos nos faltan dos vamos a la mitad del encuentro así que como 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 todos los cuadros 4